Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Tony Channel. Amigos, hoy a Rocío Flores le preguntaban en el programa Diana Rosa qué es lo que opinaba sobre Gloria Camila. Y ella lo tiene muy claro, Gloria Camila dice la verdad. Por lo tanto, si ella dice la verdad, la otra parte pues no lo dirá. ¿Y quién es la otra parte? Din, don, din... Rocío Carrasco, porque ya vimos cómo la última vez directamente la llamaba Rocío Carrasco a su madre. Cosa que hubo muchísima gente que le sentó fatal. Pero bueno, es lo que hay. La llama por su nombre de pila, que no está mal. Entonces tenemos que decir que hoy a Gloria Camila... Hoy le preguntaban a Rocío qué pensaba de Gloria Camila, del proceso. Y ha dicho que lo conocía, que estaba al tanto, pero que no iba a hablar de él. No iba a hablar de él porque ella no era la protagonista. Solamente podía decir que sabía que Gloria Camila decía toda la verdad. Y lo único que se ha querido decir con ese documento que supuestamente se presentaba, no se presentaba, que iba en contra de Ortega, Cano y demás, que todo eso han sido líos que han montado. Que ella sabe perfectísimamente lo que ha pasado, perfectísimamente todo lo que ocurre, pero que no lo puede contar. En ese momento tenía un pequeño tirón de orejas por sus compañeros, que le han dicho que hombre, que ya está bien, que casi nunca quiere contar nada, que cuenta muy poquitas cosas, que hay que estar sacándole las cosas a tirones. Y como ella ha dicho, que en algo que ella no le incumbre directamente, que es algo de su tía y de su madre, pues no tiene por qué decir más que es un proceso judicial. Lo que sí tiene claro, y lo ha dicho directamente, es que Gloria Camila dice la verdad. Por lo tanto, si Gloria Camila dice la verdad, pues se supone que por la otra parte no dirán la verdad. Así que a lo mejor podemos decir, pues que llama mentirosa a su madre o no a su madre, a los abogados de su madre. En fin, hagan vosotros vuestras apuestas, que luego nosotros ya sabéis cómo nos ponen. Desventuraos. Menos más que tenemos por aquí siempre a nuestros seguidores, que siempre nos defienden muchísimo. Estoy súper contenta con todos los comentarios que me habéis hecho, y con todas las cosas que me decís tan requete bonitas. Me encanta verlas, bueno, y es que las veo 20 veces porque me encantan. Muchísimas gracias siempre por vuestra educación en vuestros comentarios, que eso sí lo repetimos. No podemos poner comentarios groseros, que insulten, ni mucho menos. Primero, porque perdemos la razón. Y segundo, porque directamente no los eliminan. No podemos hacer nada así. Tenemos que ser personas muy educadas, porque ya sabéis que en Chonichanel somos muy, pero que muy educados. Gracias por confiar en nuestro canal. Feliz noche a todos. Y ya está. Nos vemos muy prontito. Gracias.